Hola, ¿qué tal? Muy pero muy bienvenidos a otro programa más de Bienestar. Estamos con un programón para el día de hoy. Vamos a estar compartiendo con ustedes un tema muy pero muy interesante. Luz solar. Mi nombre es Nacho Hernández y no estoy solo, mi compañera Lady Traeger. ¿Cómo estás? Muy bien, Nacho. La verdad que muy contenta porque estamos arrancando Bienestar y hoy, como decías, el tema de la luz solar. Y sabía que desde el año 1879 en que Tomás Edison fue perfeccionando la luz eléctrica comercial, por ahí la vida de la mayoría de las personas, la vida cotidiana empezó a ser intramuros. Esto quiere decir dentro del hogar con una lámpara. Qué cosa, ¿no? La luz solar no se puede vivir. Muchas veces nosotros nos estamos olvidando de lo bueno que es el beneficio de la luz del sol o no recordamos que tenemos que aprovechar lo que es esta luz que es tan beneficiosa para nosotros. Exactamente. Y especialmente, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, por ahí cuando el día es nublado o llueve, uno como que se siente decaído, está más triste. Esto quiere decir que la luz natural que tenemos afuera tiene muchos beneficios para nuestra mente y nuestro cerebro. Es más, si no la aprovechamos, si no incorporamos luz natural a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, esto tiene las mismas consecuencias que una mala dieta. Apá, mirá, muy interesante. A tener en cuenta la luz solar, entonces. Pero todo esto que dijimos hay que complementarlo. Exactamente. ¿Te parece si presentamos a los profesionales? Muy bien, tenemos con nosotros entonces al doctor Daniel Sáñez que nos acompaña en nuestro programa. Hola, ¿cómo estás doctor? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, con ganas de empezar. Buenísimo. Buenísimo, eh. Te invitamos allá. Muy bien, tenemos licenciada en psicología, Karen Galarza. Está con nosotros, Karen. Hola, Karen. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Muy bien. Por allá. Y por último entonces, al último panelista que presentamos es el pastor Roberto Jordana, que también está con nosotros acá en Bienestar. Hola, bien. ¿Cómo estás, pastor? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces presentando un segmento, ¿te parece? Así es, hogar saludable. Y estamos hablando de la luz natural, la luz del sol, que es tan buena para nuestro cuerpo, para nuestra vida y por supuesto para nuestro hogar, pero tenemos que aprender a usarla. Y cómo hacer para que esa luz natural sea beneficioso para nuestro hogar. Exactamente. Vamos a presentar entonces el segmento de hogar saludable. El sol. ¿Cuántas propiedades tiene el sol para todo nuestro organismo? ¿Saben una cosa? Para el hogar es muy beneficioso poder utilizar las propiedades del sol. Por ejemplo, cuando vamos a mudarnos a una casa, es muy importante poder tener en cuenta lugares donde podemos ubicar, por ejemplo, las camas, los sillones, para que a diario puedan recibir la luz del sol. Esto va a permitir que diariamente la casa pueda estar desinfectada. Podemos, por ejemplo, antes de tender las camas por la mañana, podemos abrir las camas. De esta manera, el sol va a dar directamente, podemos poner almohadas, va a dar sobre las almohadas y va a estar desinfectando la cama de todos los ácaros y bacterias que por ahí despide nuestro cuerpo durante la noche. Lo mismo, los lugares como sillones, almohadones, podemos ponerlos frente a una ventana. También, por ejemplo, las toallas del baño, podemos abrirlas a diario y no necesitamos recambiarlas todos los días, sino sencillamente colgarlas frente a una ventana y dejar que les dé el sol. Ya estaríamos ayudando a que se desinfecten diariamente. Las frazadas, no todos los días, pero de vez en cuando podemos colgarlas afuera para que se ventilen, para que les dé bastante el sol, ya que al ser tan gruesas, por ahí suelen acumular este tipo de virus y bacterias. Debemos aprovechar todas las propiedades del sol. En las habitaciones de los niños, en todos los lugares de la casa donde sea necesario. Aprovechen las propiedades del sol, que es algo natural. No necesitamos desinfectantes, aerosoles, no necesitamos ninguna de esas cosas. Tenemos algo sumamente natural que nos va a ayudar muchísimo a mantener nuestra casa limpia y desinfectada. Muchas gracias, Loreno, por estos consejos. A tener en cuenta, entonces, utilizar la luz del sol para nuestro hogar, ¿no? Qué interesante, ¿no? A veces decimos, bueno, voy a limpiar todo, pero una manera natural, por eso, de aprovechar los rayos del sol, ¿no? Una manera bactericida. Bactericida. Claro. Cuando decimos bactericida, quiere decir, es un agente que al actuar mata, mata las bacterias. Y con el solo hecho nomás de destapar una cama, con el solo hecho de exponer la toalla, basta como para que empiece ese proceso a producirse. O el tema, por ejemplo, que dicen que cuando lavamos la ropa, ¿no? Siempre es bueno secarla a la luz del sol y por ahí no utilizar los aparatos que secan, ¿no? En el caso bueno de lluvia está bueno. O me acuerdo cuando yo era chica que sacábamos los colchones afuera y esa costumbre por ahí uno la sigue haciendo porque por ahí uno, cuando es chico, no le dan muchas explicaciones, pero ahora entiende que el tema de la luz es muy buena para, especialmente todo lo que son frazadas o sábanas, colchones, sacarlo afuera para que le dé la luz. Para ir teniendo en cuenta, no solamente para este tema, sino para todos los que vienen de más. Además, 10%, 20% de las cuestiones de por qué nos vamos a enfermar, de qué nos vamos a morir, tiene que ver con el medio ambiente. Tiene que ver con el medio ambiente. Tenemos que tener conciencia también de todo lo que está alrededor. Me preocupa esto que estamos hablando por el hecho de que toda la estructura edilicia hoy, los edificios, inclusive sanatorios, es como que estamos encerrados, encofrados, totalmente opuesto a lo que estamos hablando nosotros ahora. Ahora el tiempo, no estamos trabajando, tal vez tomar un momento en el trabajo para salir a respirar cinco minutos, tomar un poco de sol, tal vez es importante. Sí, bueno, un poco teniendo en cuenta cómo influye esto en el ánimo. Y acá, digamos, tenemos que tener presente lo importante de tomar sol para poder no solamente sentirnos bien estéticamente. Hoy se utiliza mucho el sol como para ponerse bien, pero influye en la imagen, pero influye mucho más que en la imagen. Influye también en el estado de ánimo, en el humor, en la sensación de bienestar. Y lamentablemente por ahí sí, hay cada vez menos espacios y momentos en los que estamos al aire libre tomando ese sol. Por seguir tu razonamiento, aire libre, vuelvo otra vez al medio ambiente, vuelvo otra vez al medio ambiente. El sol, el aire, el verde, el verde también genera, pero tal vez no lo voy a adelantar, después cuando echarle alguna... Bueno, bueno. Yo me quedo con la experiencia que tuve, ¿no? Nosotros tuvimos un tiempo viviendo en un lugar donde nevaba mucho y lo que era más difícil era que teníamos casi seis meses de nublado, casi poquitas veces había sol en la semana. Algunas veces no había sol y entonces había tremendos problemas en cuanto a salud. Para nosotros fue fuerte, acostumbrados acá en este entorno, donde sol tenés y uno es como el abrigo, el poncho de los pobres, ¿no? Sí. Pero es más que el poncho de los pobres, es el energizante, el que te da cierto, te da el enchufe que uno necesita. Y me acuerdo compañeros, compañeros de trabajo, claro, tenía un compañero de trabajo que pobre nació en Cuba. Y entonces, te imaginas, estando ahí, estaba en el lado blanco negro, en el lado opuesto, y él estuvo casi un mes, ¿no? En una situación, doctor, que usted me dijo el nombre bien claro que debía ser. Adelantamos ahora, doctor, y después si quiere podemos hablar más. Alteraciones afectivas estacionales, que tienen que ver con esto del sol, el invierno, el verano, el verde. Que cuando uno lo tiene, no se da cuenta, o no lo valora, pero cuando falta, no lo necesita, uno lo valora. Esto, perdón, se estudia mucho en los países nórdicos, que ahí hay mucha bibliografía con respecto a esto, muchos cambios, ¿no? Pero bueno, estamos en el primer bloque recién de Bienestar y tenemos mucho más para dialogar sobre el tema de la luz solar, así que hacemos una pausa y ya seguimos. Música 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 ¡Gracias!